Dime cuántos años Para poder irte a buscar Dime cuántos años tienes tú Para poder irte a buscar Y si un día tus padres se oponen Le diría toda la verdad Y si un día tus padres se oponen Le diría toda la verdad Luz Clarita tu hermana mayor Es una muchacha muy risueña Luz Clarita tu hermana mayor Es una muchacha muy risueña Pero yo a ti te quiero mucho Y si no estás yo por ti me muero Pero yo a ti te quiero mucho Y si no estás yo por ti me muero Dime na yo te quiero mucho Esa es pura realidad Dime na yo te quiero mucho Esa es pura realidad Dime cuántos años tienes tú Para poder irte a buscar Dime cuántos años tienes tú Para poder irte a buscar Y si un día tus padres se oponen Le diría toda la verdad Luz Clarita tu hermana mayor Luz Clarita tu hermana mayor Es una muchacha muy risueña Luz Clarita tu hermana mayor Es una muchacha muy risueña Pero yo a ti te quiero mucho Y si no estás yo por ti me muero Pero yo a ti te quiero mucho Pero yo a ti te quiero mucho Y si no estás yo por ti me muero Y el saludo Hasta la unión americana Al amigo Arnulfo Jiménez O esa la Rico Arnulfo Jiménez 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 Dime Dimey Dime cuántos años tienes tú Dejame Y si un día tus padres se oponen Le diría toda la verdad Y si un día tus padres se oponen Le diría toda la verdad Luis Clarita tu hermana mayor, es una muchacha muy risueña Luis Clarita tu hermana mayor, es una muchacha muy risueña Pero yo a ti te quiero mucho, y si no estás yo por ti me muero Pero yo a ti te quiero mucho, y si no estás yo por ti me muero Dime na yo te quiero mucho, esa es pura realidad Dime na yo te quiero mucho, esa es pura realidad Dime cuantos años tienes tu, para poder irte a buscar Dime cuantos años tienes tu, para poder irte a buscar Y un día tu padre se opone, le diría toda la verdad Y un día tu padre se opone, le diría toda la verdad Luis Clarita tu hermana mayor, es una muchacha muy risueña Luis Clarita tu hermana mayor, es una muchacha muy risueña Pero yo a ti te quiero mucho, y si no estás yo por ti me muero Pero yo a ti te quiero mucho, y si no estás yo por ti me muero Y un día tu madre se opone, le diría toda la verdad Gracias.